Para yo no tener que hablar con esa situación de que la batería auxiliar que no la uso me descargue la principal, pues yo quería eliminar ese sistema. Y para eliminar ese sistema hay dos maneras bastante fáciles en las cuales lo pueden eliminar. La primera manera es... Ok gente, en el video de hoy les quiero hacer un video bien cortito en donde les voy a estar hablando sobre cómo eliminar la batería auxiliar de una Jeep Gladiator, pero esto también aplica a los JL del año 2018 en adelante. Es un problema bien común, mucha gente ya ha cubierto el problema y han mostrado las maneras de cómo resolverlo. Yo les voy a hablar de la manera como yo lo resolví, que no hay que gastar absolutamente nada. También les voy a mostrar otra manera en donde si compras un cable de 15 dólares puedes básicamente llegar al mismo resultado, pero la manera que yo les voy a mostrar y la manera como yo elimine el sistema no tuve que gastar absolutamente nada. Antes de comenzar con el video les quiero recordar que si les gusta este tipo de contenido les recomiendo que se suscriban para que YouTube les dé saber que haga que suba nuevos videos. Entonces, ¿por qué yo estoy bregando con esto? Hace un tiempo atrás yo tuve un problema con esta guagua, yo vine de un viaje de trabajo, la guagua estuvo 4 días parada, lo cual es muy normal. Y cuando llegué a eso de las 2 de la mañana me fueron a buscar al aeropuerto y cuando fui a prender la guagua, la guagua no prendía. Lo que encontré, para muchos que no sepan, yo sí sabía que la guagua tenía dos baterías. Una batería principal, que es la grande, la que todo carro tiene, y una batería pequeña para la Autostark. Lo que yo no sabía era que esas dos baterías están conectadas en paralelo y cuando una de las dos se agota automáticamente empieza a agotar la otra. Yo no sabía cuál de las dos baterías era la que yo tenía dañada, para poder encontrar cuál de las dos era. Lo que yo hice fue que desconecté estos dos cables y me di voltaje. Me di cuenta que el voltaje estaba por debajo de 12 voltios, en la principal, la puse a cargar. La puse a cargar, una vez terminó de cargar, la saqué del cargador, la dejé un día completo, sin conectar, y al otro día cuando la verifiqué no tenía voltaje 12 voltios, lo que significa que obviamente esa batería estaba dañada. Pero, como les expliqué, esta guagua tiene dos baterías, so yo también quería asegurarme que la otra batería estuviera buena o si estaba dañada, por lo menos saberlo. Entonces, para esa otra batería no es tan necesariamente fácil, o sea, sí es fácil, pero no es tan obvio. Obviamente, una batería normal, sacas esto, positivo o negativo, ¿verdad? Positivo o negativo, conectas, chequeas voltaje y de esa misma manera cargas. Para verificar la batería auxiliar que está acá debajo y para poder sacarla habría que sacar todo esto, hay una manera más fácil que no requiere sacar nada, y es la batería auxiliar, el positivo de ella está conectada a este post que está aquí, al primero, que en los diagramas de este carro le llaman N1. Bueno, pues si ustedes quieren saber el voltaje, lo que van a hacer es que van a ponerle positivo a este post y el negativo al cable negativo que aquí es que está. Aquí ustedes no lo ven porque ya yo lo saqué, porque ya yo eliminé ese sistema y les voy a explicar cómo fue que lo hice, para eso es este video. Pero si ustedes quisieran saber cuál es el voltaje de la batería auxiliar sin sacar nada, el negativo del multímetro va aquí, que es el cable que por lo general está conectado aquí, y el positivo va a este post. Eso les va a dar el voltaje de esa batería. Si ustedes quisieran cargar esa batería, lo van a hacer de la misma manera, van a conectar el cargador de batería a el negativo, que es el que sale de aquí, y el positivo lo van a agarrar a este post. Eso les va a ayudar a cargar esa batería y de esa manera fue que yo la cargué. Una vez la batería cargó, la dejé también reposar por un buen rato, la batería no perdió voltaje, eso ahí fue que pude confirmar que la batería que estaba dañada, en mi caso, era la batería principal nada más. ¿Qué sucede? Que cuando yo miré el sistema por primera vez, que vi que la batería principal estaba por debajo de 12 voltios, yo hice esa misma medida en la batería auxiliar y también estaba por debajo de 12 voltios. En mi caso la batería no se dañó, la de auxiliar, pero eso fue lo que me hizo darme cuenta de que si en algún momento en un futuro la batería auxiliar fuese la que se me dañara, aunque la batería principal fuese nueva, automáticamente me iba a empezar a descaigar y yo me iba a quedar probablemente en el medio de la nada, si fuese que estuviera en un monte o algo así, o si estuviese en un lugar donde nadie me pudiese ayudar. Entonces para yo quitarme ese problema de la cabeza y no tener que preocuparme de que en algún momento esa batería auxiliar me agote la principal, porque es que en mi caso yo no estoy utilizando la Autostar, que es la razón por la cual estos carros tienen esa segunda batería para la función de Autostar, pero como yo tengo esa función apagada permanentemente, yo definitivamente no necesito esa batería y probablemente esa es la razón por la cual ustedes también quieren eliminarlo. Entonces, para yo no tener que hablar con esa situación de que la batería auxiliar que no la uso me descargue la principal, pues yo quería eliminar ese sistema. Y para eliminar ese sistema hay dos maneras bastante fáciles en las cuales lo pueden eliminar. La primera manera es, van a conectar un cable confusible de el POST 1 o el N1 al POST 2. Y les voy a enseñar aquí un diagrama, que si quieren pueden pausar el video para que lo vean con calma, la razón por la cual eso es así. Este diagrama muestra dos métodos, pero yo voy a hablar de un método adicional, de cómo eliminar el sistema de la batería auxiliar. El método número uno es, van a desconectar el cable negativo, que si se ven aquí, se van a fijar aquí es donde está el cable negativo que lleva a la batería auxiliar. Van a desconectar ese cable. En el otro lado van a conectar un cable confusible del POST N1 al POST N2. Más o menos se vería conectado, aquí ya tengo una foto, se vería conectado de esta manera, ¿verdad? del POST N1 al POST N2. Y cuando ustedes hacen eso, automáticamente van a eliminar, lo tengo aquí, van a eliminar el sistema de autostart de esa manera. Hay una segunda manera de eliminar el sistema de autostart que es, de la misma manera desconectar el cable negativo, pero entonces te deshaces de esta cajita que está aquí que es el PSR. Y si ustedes se fijan, el PSR va conectado a la batería auxiliar y el otro lado va conectado a los POST. Si ustedes eliminan esta cajita, automáticamente también eliminan el sistema. Pero ¿qué pasa? Que este sistema PSR está instalado, según tengo entendido, porque yo no he sacado el mío, según tengo entendido, ustedes se tienen que meter por aquí debajo, sacar algo de aquí para poder tener acceso a donde está esa cajita conectada, que entiendo que es por aquí para adentro. Entonces, yo como no quería sacar nada y quería hacerlo lo más fácil posible, pues realmente mi opción era esta, si quería. Y lo pudo haber hecho, pudo haber comprado este cable, pero seguí buscando y encontré otra opción que no tengo que pagar los 15 dólares que vale el cable y lo puedo hacer súper rápido sin tener que esperar nada y esta opción es buena para una persona que esté teniendo este mismo problema, digamos en un monte o en un sitio donde no tiene tiempo para ordenar un cable. Y esa opción es básicamente sacar el sistema PSR o eliminarlo sin tener que sacar esto. Y la manera como lo haces es, aquí yo les puedo mostrar el circuito que conecta al PSR. Y entonces, el circuito que conecta al PSR, si se fijan aquí donde está el PSR, tiene un fusible que va del Run Start, del sistema de Run Start o el Auto Stop a el PSR. Entonces, si yo elimino ese fusible, que es el fusible F42, es como si yo hubiese sacado esa cajita, pero sin tener que sacarle y sin tener que desensamblar nada. Entonces, el fusible donde está localizado, como les digo de nuevo, es el fusible F42. Si se fijan aquí, está localizado en esta área. Si ustedes sacan ese fusible, que es un fusible de 10 amperes, pueden mirar aquí, si quieren usar como referencia, voy a regresar a esto, pero les quiero enseñar. Por si acaso no lo saben o no se han dado cuenta, en la caja de fusibles, como ustedes sacan, la tapa tiene la lista entera de donde están todos los fusibles localizados y lo que cada uno de ellos es. Y si ustedes se fijan aquí, el F42, no sé si voy a poder enfocar bien, pero ahí lo pueden ver, el F42 va al sistema PCR y está localizado, ahí lo pueden ver, ¿verdad? Ahí es donde está localizado. Pues esta cajita es la que necesitan para saber dónde está el fusible. Pues, si ustedes sacan ese fusible, automáticamente eliminan el sistema y si volvemos de nuevo al diagrama, es como si de nuevo hubiesen sacado esta caja, pero sin tener que sacarla. Entonces, si ustedes desconectan el negativo de la batería a oxidar y de esa misma manera desconectan el fusible o simplemente lo sacan el F42, es como si hubieran eliminado esto y de esa misma manera van a poder eliminar el sistema de batería auxiliar sin tener que gastar absolutamente nada. Por aquí yo tengo el fusible. Miren qué chiquito es. De 10 amperes. Y de nuevo, ustedes sacan ese fusible y automáticamente el sistema de batería auxiliar está completamente eliminado. Para el cable fue bien sencillo. Yo simplemente con un strap lo aguanté aquí y le puse el tape negro para que no tenga contacto con nada y ya con eso yo no estoy corriendo la batería auxiliar. La manera correcta de hacer esto hubiese sido sacar la batería auxiliar, pero no tengo mucho tiempo para hacer eso ahora y quería resolver rápido, pero para sacar la batería auxiliar hay que sacar esto, sacar unos tornillos que hay ahí y allá abajo es que está la batería, pero ahora mismo a mí no me molesta tenerla ahí. No va a pasar nada si la dejo ahí, eventualmente probablemente la saques, pero ahora mismo el carro está funcionando o el gladiator está funcionando súper súper bien de esa manera. Si por casualidad cuando ustedes hacen eso, el sistema de auto está le da error, lo que tienen que hacerlo, por lo menos lo que yo hice, que fue lo que me pasó a mí, desconectan la batería principal, la dejan conectar un rato, después la conectan. Eso va a resetear la computadora y una vez la computadora se resetea va a borrar todos los errores y como la gladiator ya no encuentra el sistema de auto start, no va a dar error. Así que eso es lo otro que tienen que hacer, si acaso el auto start tiene como que la letra A con el signo de exclamación, hacen eso, desconectan la batería, la dejan conectada un rato, la vuelven y la conectan, eso va a resetear la computadora y va a borrar todos los códigos. Así que nada, un video rapidito para que vieran. De nuevo, esto es bien importante porque si a ustedes tienen en un momento dado un problema con la batería auxiliar y se daña, la batería auxiliar puede empezar a agotar la principal y si la principal se agota y la batería auxiliar está dañada, cuando ustedes traten de jumpear el carro, el carro no prende. Así que es bien importante que tengan eso en cuenta y si quieren evitarlo ya desde cero antes de que les pase, pues simplemente si no están usando el auto start, lo tienen eliminado con taser o con cualquier otro device, pues simplemente si ya no lo están usando, desconecten el sistema y como les enseñé es bien fácil, simplemente desconectan el negativo de la batería auxiliar, utilizando el diagrama que les enseñé, sacan el fusible de F42 y con esas dos cositas que ustedes hagan, automáticamente ya sacaron el sistema, lo eliminaron sin tener que gastar absolutamente nada. Así que nada gente, con eso entonces los voy dejando, nos vemos en el próximo video.